Bienvenidos a Troxy Trailers Y hoy amigos tenemos un Mac Ultraliner Y vamos a transportar una cosa muy pesada Porque tenemos aquí el letrero de Overseas El Oat Y es porque traemos pura infraestructura Infraestructura Traemos, ¿cuántas toneladas son de esta infraestructura? Son 47 toneladas Y para llevar toda esta estructura necesitamos 4 ejes en la parte trasera Esto es un lowboy pero tiene dirección las ruedas traseras ¿Y dónde andamos amigos? Pues hoy andamos en las tierras de Italia Estamos aquí en una población que se llama Bologna Y vamos directamente para Parma Vamos a ver cómo nos va en estas salidas de la población de Bologna Glorieta Simulator Después nos tenemos que incorporar a la autopista Y vamos a identificar si es una buena opción Traer los 500 caballos de fuerza que traemos de este motor Mac Ya tenemos el mapa amigos No hay que perdernos el interior Bueno, para los amigos que no han visto el interior Se los presento Este es el interior del Mac Ultraliner Que se ve bien Me gusta, me gusta Chato Y acá tenemos el lomito donde está el motor Los 500 caballos de fuerza que traemos del motor de Mac Y pues en lugar de descansar Mire, también tenemos un pequeño aquí lugar para descansar El camarote Para cuando ya estemos muy cansados Nos orillamos un lugar donde podamos estacionarnos Y ahí está Y pues bueno, vámonos amigos Ya tenemos todo bien Funcionan las revoluciones Claro que sí Ahí están a la derecha A la izquierda está la velocidad Y les voy a poner este recuadro del GPS Para tener doble GPS Y no perdernos Todo bien amigos Vamos a probar el diagrama Porque Esto como es Eurotruck No vayan a ver que es el mismo diagrama De las 13 velocidades de Eton Fuller Ahí está ya Ya tenemos todo Pues vámonos amigos Venga, venga Despega Eso Lento amigos Lento, lento Porque traemos mucho peso Vamos saliendo Ponemos intermitentes También tenemos torretas Miren Estas son las que debemos de activar ¿Verdad? Es lo primero que tenemos que activar Torretas for the win Y ahí tiene Unas pipas enormes Enormes Esas pipas Creo que están más altas Que el transformador ¿Verdad? Vean Esas pipotas que traemos el día de hoy Están gigantescas Pero Vaya Le da mucha personalidad al camión Saliendo, saliendo, saliendo Ya tienen los permisos Sí señor Vamos a entregar esto Vamos para Parma Vamos para Parma Y no es la piedad Ahí está Pasa uno Pasa el segundo Pasa el tercero Ya pasaron todos No viene nadie No viene nadie Porque ya me he accidentado Así muchas veces Ok No viene nadie amigos Pero Pero que les parece Si les pongo La imagen por fuera Porque aquí es donde se luce Este trailer Chequen como se va haciendo Hacia el otro lado Como se va recorriendo Veanlo Tiene inteligencia superior El remolque Porque se va desplazando Esto es bueno Vámonos A meterle más velocidad amigos A que despierten esos caballos ¿Dónde están esos caballos? Aquí están Mírenlos Ah que bien se escucha Buen sonido Vamos a quitar ya las intermitentes Y dejamos únicamente lo que son las torretas mareadoras Ahí avísenme si se marean Para quitarlas Ahí si no Vámonos Para la izquierda Ya no me fijé Me hubiese fijado ¿Verdad? Si aquí hubiese venido un camión Ya lo hubiese regado Chequense Espérate policía Espérate policía Ahí está ya Tiene buenas cornetas Muy buenas cornetas Vamos a meterle más velocidad Un poco más de velocidad amigos Vámonos Más, más, más Poder Más power Bologna Estamos atravesando El poblado de Bologna Miren Es una vía Y ya me vine un poco más rápido Bueno Vamos bien Vamos bien El poder del MAC Este MAC tiene 500 caballos de fuerza Y traemos una Miren Hoy podríamos traer el perrito Ah no No traemos el perrito dorado No amigos Olvídenlo Traigo una caja ahí Tom Fuller No, no, no Traigo la Fuller de 13 velocidades Entonces El perrito no puede ser dorado El perrito es dorado Cuando trae todo de MAC Pero hoy no amigos Hoy no se puede Miren ahí está la entrada Para otra empresa Glorietas Simulator Lo que me gusta de Italia Es que sus glorietas Son muy amplias Entonces no creo tener problema aquí Freno motor Ahí sí funciona Les digo que sí funciona Porque hay veces que se buguea Miren me voy a parar por aquí Porque ya me dio miedo Con estos amigos Vámonos Ya pasamos Ay no, no, no No vaya a ser que La regué en pegarme mucho Hacia la izquierda No, no, no Yo espero que no Este amigo ¿Qué onda? ¿Por qué no avanza? Avánzale compadre Ya, ya, ya le va a avanzar Ok Ya le va a avanzar Cuidado, cuidado Miren ahí van los policías Traen Alfa Romeo Yo antes le decía Esa marca Alfa Romero Pero no No son de Romero Alfa Romero Venga Miren Muy amplias las glorietas Por lo menos aquí Hay una ventaja Con las glorietas Más ¿Vamos bien? Ya me pasé No, sí vamos bien Vamos bien Es por acá Ok Vámonos Al interior A subirle velocidades Escuchemos la máquina Freno de motor amigos Freno de motor Porque tenemos que incorporarnos Hacia la derecha Híjole Espérame Espérame Dame chance Dame chance Camioneta Atrás traigo Una camioneta Pero ya le estamos Acá pidiendo chance Para no pegarnos Tanto Hacia la derecha Ya vamos bien Ahí está Ahí se va a doblar Para el otro lado Nosotros venimos Hacia la derecha Para Verona Firenze Milano Quien te va a dar ¿Vamos bien Vamos a ver ¿Vamos bien? Sube 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 Le metemos Toda la aceleración Toda la aceleración Levantando las 2000 revoluciones Aquí se van a reducir las revoluciones Son 47 toneladas Son 47 toneladas ¿Cómo andamos con las medidas amigos? ¿Cómo andamos con las medidas? ¿Alcanzamos a pasar o no? Madre mía El de arriba ¿Alcanzamos o no alcanzamos? Yo digo que sí Overcice Load Traemos Sobredimensiones Traemos mucho peso Y aquí es donde vamos a pagar Hay que pagar amigos Hay que pagar Para poder pasar Hay que pagar Ahí está Pagamos Y vámonos 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 Con cuidado Acá hay otra glorieta Es como una desviación Mejor vamos a poner esta cámara amigos Porque se ve complicado Es hacia la derecha Ok No hay cuidado No hay cuidado Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Qué velocidad vamos? 50 kilómetros por hora Aquí el límite son 60 Pero Traemos un vehículo De alto peso Entonces El alto tonelaje No se lleva Con la velocidad Amigos Vamos a reducirle Un poco aquí No, no, no ¿Qué reducir? Presiónale todo el acelerador Porque si no Nos vamos a quedar aquí En esta subidita Tiene buena potencia 500 caballos De fuerza Es un Mack Wow Vámonos Otra más Otra más Otra más Y No, ya no Ya no Ya no Vamos a tener que regresar Ok, regresamos Freno de motor amigos Freno de motor Porque si no Nos vamos a llevar por acá Unos Autos nuevos Y no queremos Llevarnos autos nuevos Llevamos la madrina Este Ay, 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 ay Se detuvo muy feo Compadre ¿Me asustas? ¿Me asustas? No, se detuvo bastante feo Pero bueno Ya Después del susto pasado Vamos a meterle ya velocidad Me asusté No espero levantar mucha velocidad Porque pues también amigos Vamos pesados Torretas simulator Hasta 70 kilómetros por hora No, más o menos sería ir Ahí todavía nos quedan Otras dos velocidades amigos Dos más Una más Una más Nada, nos queda una más Y ya Se acabó el show Venga, venga, venga Estamos utilizando Lo que es el diagrama De Creo que es Scania El diagrama que estamos utilizando Pero traemos 13 velocidades Entonces Por ahí Si ustedes saben sacar cuentas Quiere decir que no traigo Menos una Pero no hay problema No la vamos a ocupar Digamos que La última velocidad Esa no la tengo disponible Ya ven Cuestiones de que estamos En el Euro Truck Y pues las de 13 velocidades Son de American Truck Simulator Y por acá tenemos los puentes Miren Los puentes hermosos Que se encuentran en Italia La arquitectura italiana Eso Miren Por acá Que bien se ve Que bien se ve Que bien se ve A ver si no Si pasamos Si, si pasamos Ok Pasamos Pasamos Si son Son puentes grandes amigos Que deben de estar a una altura Pues muy grande Para que pase todo Lo que es el tráfico vehicular Yo por un momento Si creí Es que se ve alto Miren No es por nada Pero la estructura Que llevamos está alta Pero traemos unas pipas Que son como el indicador amigos Esas pipas que traemos adelante Son los tubos de escape amigos Eso les llaman pipas De algunas partes Les llaman pipas Entonces a esas me refiero Y las dos tomas de aire Miren Como si fuese un camión australiano Ahí los tenemos Dos tomitas de aire también ¿Cuánto nos hace falta Para llegar a nuestro destino? Estamos ya muy cercanos 38 minutos Ya vemos en el horizonte Parma Está atardeciendo El sol El sol lo tenemos de frente Una cosa que de repente No me gusta amigos Porque el sol de frente Pues es como que no lo quisieras tener En todo caso Pues mejor tenerlo atrás Vaya Que te vaya iluminando Freno motor amigos Llegamos a la salida Vámonos para Vámonos para afuera Se va a frenar ¿Me vas a dar chance? Ya me dio chance Aquí son bien corteses Para manejar amigos Ya me dieron chance No, no se crean Le aveté el camión Y nada más Le aveté el camión un poquito Y se frenó Ahí está Ya salimos en esta amigos A 40 salimos ¿Qué les parece? Porque Aquí tenemos que salir bien Porque está Orale, orale, orale Tranquilos, tranquilos Tranquilos Tenemos que salir bien amigos Porque Está muy reducido el espacio Para pasar aquí Entonces Vamos a poner la imagen Por fuera amigos Y vamos a tratar De hacerlo bien Nos vamos a pegar A esta línea Esta línea es la La que nos tiene que dar La pauta No nos tenemos que abrir tanto Porque este Tráiler Corrige trayectoria Entonces No te pegues tanto Hacia la derecha Ahí está Vamos bien Vamos bien Hacia la derecha De la pantalla No nos podemos pegar tanto Porque este tráiler Como les digo Se va abriendo Y si te pegas tanto A la derecha Pegas Pero del otro lado Ya pasamos bien amigos Pasamos bien Tal parece ser Que ya pasamos Lo más difícil Pero No voy a cambiar De velocidad Porque estamos En un ascenso Estamos subiendo Sacándole los pistones Al MAC Que buen sonido Tiene este MAC Vámonos Cambio de velocidades Ahora si Preparamos todo el cambio Y nos vamos para arriba Ahí está Nos vamos Otra cambio Otro cambio Otra caseta Lo que si hay demasiado Amigos Son casetas En Italia No se habrán equivocado Hicieron México De pura casualidad Porque acá también Estamos igual Hay muchísimas casetas Que amigos Nos vamos por el automático Vámonos por el automático Vale, vale, vale Vámonos por los automáticos Vámonos por los automáticos Claro que si Cuidado Con cuidado Ahí está ya Con este Nos centramos bien amigos Que vaya bien centrado Bien centrado Si está bien centrado Va bien, va bien Claro que si Miren Ahí está Ya nos Ya apagamos Levántate pluma Levántate 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 Ya se levantó Ah carajo Aquí no hay pluma Ah no, si ya se levantó Miren Ahí está Ya Y pues vámonos Escuchemos la máquina Me equivoqué del diagrama Llegamos amigos Freno de motor Freno de motor Freno de motor Freno de motor amigos Porque esta es una bajada No hay que dejarlo que se vaya Tranquilo 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 Oh 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 caballo Oh caballo Viene por acá Viene por acá Si viene uno Pero a lo mejor da vuelta Ahí No lo sabemos No, ya le gané Agarramos los dos carriles amigos Traemos sobredimensiones Agarramos dos carriles a la vez Dos carriles Venga Dos carriles Dos carriles Sobredimensiones Aquí tenemos que dar la vuelta No hay que pegarnos tanto a la izquierda Por aquí Nos pegamos para este lado No viene nadie No viene nadie Si viene Ay Maldita policía Maldita policía Detente ¿Qué no ves que traigo sobredimensiones? Bueno Si alcanzamos a hacerlo Tranquilo Tranquilo Tranquilos Tranquilos Todos Aquí no pasa nada Si le alcanzamos a hacer Ah Que la policía Bueno Ya Ya quedamos Ya Vámonos Pero no lo hubiera hecho más fácil amigos Si se hubiese frenado un poco más Pero no se frenó Ahí me debía haber metido más rápido Y no hubiese tenido ninguna consecuencia Ningún problema Eso Ya llegamos amigos Hemos llegado Hemos llegado a nuestro destino Destino for the win A la vista Tenemos que entregar hacia la izquierda Hay que ver como No A la izquierda es la calle Todavía no es la entrega La entrega es más adelante Ok Stop Stop No Que se detengan ustedes Deténganse todos ustedes Yo no me tengo que detener Porque yo traigo Sobredimensiones Porque traigo un transformador Pura Infra Instrucción Miren Y te ponen Ay 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 A ver amigos Como nos va con esta vuelta Como nos va Como nos va A ver Dejenlo saco Para que vean como viene esto Vean Vean como se abrió Esta bien Esta bien Esta bien Lo que pasa es que me Me tenía que abrir Pero tampoco no me tenía que abrir suficiente Si no me abría lo suficiente Le pegaba al stop de este lado Si me abría mucho Le pegaba a los que están allá de aquel lado Entonces pues fue buena la maniobra amigos ¿Cuál? 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 Pues échame la más difícil Esta es la más difícil que tienes hoy Es la más difícil amigo No Ay carajo El espacio es muy reducido Madre mía de Guadalupe Espérense Espérense Estoy pensando Estoy pensando Espérense A ver Espérense Que pienso lento Ya Entonces Yo creo que nos vamos a meter Para acá Para la izquierda de la pantalla amigos Vámonos para la izquierda de la pantalla Vámonos para acá Ahora el revolque Ábrete Ábrete Haz tu trabajo Ábrete Ábrete Para no pegar ahí Ábrete Eso Gracias Gracias remolque Ya no te abraz tanto Porque si no vamos a pegar del otro lado Ok Perfecto Miren amigos El manual de reversiadas SADCB Dice Que tenemos que tener un poco más de espacio No lo tenemos No importa Entonces Aquí vamos a hacer algunas maniobras Venga Venga Ponemos ahora si las intermitentes Aquí era para que tuviéramos a alguien que nos esté avisando Dale 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 Ya Espera Espera Ya 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 Regresate Ahora si vamos para adelante Ahora si todo para adelante amigos No nos tenemos que pegar tanto hacia la izquierda Porque debemos tener un poco de maniobra para sacar el camión para aquel lado Aparte va a ser una maniobra que la tenemos que hacer lento amigos Porque no es el mismo No es lo mismo traer un trailer normal A traer un trailer que tiene dirección los ejes traseros Cuando traes dirección en los ejes traseros Como que las correcciones son menores Son menos agresivas Porque también gira muy muy rápido Entonces Ey 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 Ya vas muy rápido Tranquilo Tranquilo Que dijimos Que dijimos Vamos lento Vamos lento Eso Tranquilos 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 Ahora si aviéntate a la agresiva Pero Ya Ya Déjalo agresivo Déjalo agresivo Déjalo agresivo 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 otra vez Agresivo agresivo Eso Déjalo agresivo ahora Déjalo 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 Vámonos para adelante amigos Vámonos para adelante ahora Y vámonos para atrás Es que se va a venir por acá Aquí ya cambia todo Cambia toda la jugada amigos Ahí está Bueno ahorita me salgo Me voy para afuera Y ya ahorita Lo aviento por aquel lado Ya lo tenemos en la zona Esto era lo Lo más difícil Ya lo tenemos en la zona amigos Ya ahorita Ay pero Vean Es lo malo Le das para acá Y se va a abrir el remolque Oigan Estaría bueno tener Este Algunas ¿Qué será? Vento para acá ¿Qué vas a hacer para qué lado? Estaría bueno tener ¿Saben qué? En este tipo de De remolques Voy a investigar A ver si el juego Trae una opción Para bloquear la dirección Del remolque Eso estaría bueno Que traería Que trajera Uno de bloqueo De dirección Del remolque Y ya Bloqueando La dirección Del remolque Pues ya Por ejemplo Aquí ya lo bloqueas Ya para qué le quieres Que se mueva Ya nada más Te va a hacer Más daño Cuidado 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 Avientalo Para allá Y ahora sí Avientalo por acá Avientalo por acá Ya se me movió Para allá Ay benditos Remolques Que tienen dirección A veces te sacan De apuros A veces te meten De más apuros Pero ya Ya estamos Ya estamos En las últimas Amigos Ya 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 La reversa La reversa Eres por aquel lado Ahí está Métete por aquel lado Métete Métete Por allá Métete Por allá Un poquito Un poquito Un poquito Eso Ya Ya con eso Y ahora sí Ya nada más Nivelo el tractor Ahí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya Ya está amigos Ya llegamos Ahí está ya La línea Verde Que es la que queremos ver Estacionado Apagamos las torretas Ahora sí nos venimos Con las torretas encendidas Todo el tiempo Apagamos intermitentes Y vamos a bajar Los patines Checamos los patines Yo pienso que va a ser Un trayecto De 10 Un excelente Wow Excelente Claro que sí Amigos Lo bueno es que Traíamos un Mac Y traemos uno chato Imagínense esto Con el Peterbill De ayer No, no, no Aquí no lo meto Ni con chacos Amigos No lo metemos Sería muy difícil Pues bueno amigos Esto fue todo En Troxytrailers En Italia Adiós amigos Vamos a ver No, no, no No, no, no No, 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 no